El Ministerio de la Familia lanzó este jueves una cartilla donde sensibiliza a la población e instituciones sobre los derechos y atenciones para los adultos mayores. Esta cartilla contiene primero lo que es el reconocimiento de la importancia del rol del adulto mayor en lo que son los valores de familia y de comunidad que tanto venimos impulsando para el buen vivir de las familias nicaragüenses. También aborda lo que son los derechos de nuestros adultos mayores, los riesgos a los que pueden estar expuestos ellos desde el nivel personal, familiar y comunitario. Y así también las medidas que podemos tomar tanto los adultos mayores como la familia y las comunidades para protegerlos, para cuidarlos. En otras palabras, es promover esa práctica de valores, fortaleciendo la unidad familiar y el cuido amoroso para nuestros miembros más vulnerables dentro de la familia. Entonces, establece también la ruta de atención en caso de que la familia o la comunidad identifiquen a un adulto mayor que se encuentre en riesgo. Esto viene a complementar la cartilla que también acaba de anunciar nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud para el Cuido de la Salud. Entonces, es un trabajo integral articulado de todas las instituciones donde estamos siempre impulsando ese cuido a la salud, ese cuido a la vida, a la protección y a la integridad de nuestros adultos mayores. Pues el día de hoy, desde aquí, desde este mercado emblemático, el mercado La Candelaria, que hoy 2 de febrero está celebrando el Día de la Virgencita. Para Noticias 12, Luisa Centeno.